Tú ya sabes que te cambio, es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, usa el código LAENCERRONA para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 20 de abril y hoy le queremos dar vuelta a la estupidez, a la indolencia y a la falta de creatividad. O más bien vamos a aprovecharlas. Habrán visto que nuevamente fueron tendencia a unos supuestos cómicos por burlarse de un evento del que más bien todos deberíamos estar orgullosos. La semana pasada el Perú terminó de organizar el Mundial de Futsal Down, en el que nuestro equipo derrotó a la selección de Argentina, goleó a México y solo por diferencia de goles lo pasó a la semifinal. Así que vamos a aprovechar hoy las burlas para hacer algo positivo, hablarles de ese Mundial y para eso nos contactamos con el equipo que logró las imágenes que estamos utilizando aquí, los periodistas del medio digital Desde la Cancha, que apostaron por transmitir este evento, por narrar todos los partidos y por estar al ras de la cancha, siguiendo a nuestra selección y a las demás. Juan Fernández, director de Desde la Cancha, nos cuenta cuántas selecciones participaron y cómo le fue a nuestro equipo. La tercera Copa Mundial de Futsal Down se desarrolló en Lima, exactamente en el velódromo de la Videna. Perú debutó el sábado 2 de abril, derrotó 4 a 1 a la selección de México. Al siguiente día, el día domingo, derrotó 2 a 1 también a Argentina. Y en el último partido de la fase de grupos cayó 3 a 0 ante Portugal. Tanto Argentina, Portugal como Perú empataron en 6 puntos, pero lamentablemente la selección nacional tenía una menor diferencia de goles. Ocupando finalmente el sexto lugar, el campeón de la Copa Mundial de Futsal Down fue la selección brasileña que derrotó a Argentina en la final. ¿Cómo es que salió adelante este mundial? ¿Hubo apoyo del IPD? ¿Dirías que este fue un evento de inclusión? Hablar de inclusión es también darles todo el soporte necesario, como tienen todas las selecciones. Pocos saben de repente que el IPD no ha apoyado al colectivo Down. para este importante torneo. Ellos, con un gran trabajo de parte de la señorita Gisely Alvarado, presidenta del colectivo Down, han podido conseguir el campo de juego a través del legado. Han podido obtener apoyo de diferentes empresas para poder sacar adelante este mundial de futsal Down. Esto ha hecho que todo el Perú pueda visualizar a una selección que ha entregado todo en este mundial. Y si no ha llegado a la semifinal fue simplemente por diferencia de goles, pero la verdad es que demostró estar en condiciones de poder tranquilamente haber llegado entre los cuatro mejores de este mundial. También conversamos con Danitza Lipio, que reporteó todos los partidos desde la cancha. Pudo conocer, entrevistar a los jugadores de todas las selecciones en los camerinos. Danitza, cuéntanos tu experiencia cubriendo este evento. ¿Cómo salían a la cancha los miembros de la selección peruana? Desde los camerinos pude ver la relación que tenía el cuerpo técnico con los jugadores y esto estaba basado en el respeto, el compromiso y había mucha complicidad. Y sobre todo, mucho cariño en cuanto al trato. Se notaba el cariño que se tenían tanto los jugadores como los miembros del cuerpo técnico y el entrenador. Antes de salir a la cancha, siempre se les daba palabras motivacionales, lo cual también ayudaba a que ellos se sintieran en confianza, de que sintieran que su participación era valiosa y de que debían darlo todo y así era. Cada vez que salían a la cancha se notaba su emoción, su alegría, sin importar el partido que estuvieran jugando y eso era lo más rescatable. Ellos empezaron ganando y luego, a pesar de que estaban peleando por el quinto o sexto puesto, seguían dándolo todo y su celebración al finalizar el partido, ganaran o perdieran, era la misma. Y esa es una experiencia muy grata porque suele suceder que nosotros a veces vemos las cosas son muy blancas o muy negras y en el caso de estos chicos, pues celebraban el proceso. Independientemente del resultado, disfrutaban y celebraban el proceso y eso fue maravilloso. Yo insisto en destacar la transmisión de Desde la Cancha por YouTube porque a diferencia de los medios masivos, ellos fueron el único equipo de periodistas profesionales que transmitieron el evento hasta tal punto que hinchas de otros países pudieron seguir el Mundial en su plataforma. Nos lo cuenta el narrador de los partidos, Fabio Asensio. Conocimos al señor Rodolfo Piñol, padre de Fernando Piñol, jugador de la selección argentina de Futsal Down, que siempre se nos acercaba a nuestro punto de transmisión y conversábamos y bromeábamos y conocíamos más de la historia de un padre de familia que estaba muy orgulloso y muy contento y muy ilusionado de que su hijo participara de un evento de tal magnitud. Y lo mismo cada padre de familia y cada madre de los uruguayos, de los mexicanos, los portugueses. El señor Rodolfo nos comentaba que desde Argentina usaban nuestra imagen y se juntaban para ver el Mundial a través de nuestras transmisiones. Lo mismo en Uruguay, una radio local se comunicó con nosotros para poder usar nuestro relato, nuestras transmisiones, para que ellos también pudieran vivir el Mundial de Futsal Down. Y al final ver a todos los padres y madres de pie aplaudiendo a ambos equipos, a todos los jugadores sin importar la nacionalidad, eso era realmente conmovedor. ¿Con qué se quedarían de este evento y de la selección de Futsal Down? Hemos visto a una selección competitiva, competitiva deportivamente y competitivos también para la vida. Un grato ejemplo para todos los peruanos de cómo se defiende una camiseta nacional. La verdad era muy, muy conmovedor ver a nuestra selección de Futsal Down cantar a voz en cuello un himno nacional, celebrar un gol. Y la verdad es que sí ha significado una experiencia maravillosa para nosotros. Aquí en este programa normalmente no hacemos cobertura deportiva, pero esta vez nos ha gustado tener una excusa para hacerlo. Esta vez decidimos que más que indignarnos ante la ignorancia y colaborar a difundir esa estrechez de mente, pues esta vez sí vamos a ir por el camino opuesto y vamos a seguir el ejemplo tanto de los amigos de Desde la Cancha como de los participantes del Mundial de Futsal Down y en especial de nuestra selección, toda esa gente que sí tendría que ser tendencia en nuestro país. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Encerro. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa a tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 20 de abril de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y volvió el doctor Agüita. En un abierto desafío, no solo al Congreso, sino a la opinión pública en general, el gobierno nombró al censurado ex ministro de Salud, Hernán Condori, nada menos que como asesor de la Dirección General de Redes Integradas de Salud, Lima Este. Estuvo el señor solo dos semanitas sin mamadera del Estado y volvió. Parece un cargo sin mucha importancia, pero ojo, esta dirección del Ministerio de Salud es la que elige a dos de los tres doctores que conforman la Junta Médica Penitenciaria que evaluaría a Alberto Fujimori ante un nuevo pedido de indulto porque el penal de Barbadillo se encuentra en esa jurisdicción Lima Este. No se olviden que Condori le echó flores al médico de Fujimori y el congresista ultra vacunado Alejandro Aguinaga. Así que se vienen cositas. Y Repsol ha declarado limpias las 28 playas afectadas por el derrame de petróleo. A través de un comunicado la compañía española informó que el pasado 13 de abril, justo antes que se cumplieran tres meses del derrame, informó a las autoridades peruanas del fin de las acciones de limpieza en esas playas porque, y cito, han sido declaradas limpias y listas para el monitoreo respectivo y en espera de la conformidad por parte de la autoridad. Esta es una nueva burla de Repsol porque además justo ese día el 13 de abril el OEFA lanzó un comunicado advirtiendo que Repsol venía mezclando arena contaminada por el derrame de petróleo con arena limpia como parte de su metodología de limpieza y que tenía que dejar de hacer esa cosa por supuesto. Y justo ese día el 13 de abril Repsol declara casi unilateralmente que las playas están limpias. Juan Carlos Riveros director científico de Oceana dijo en declaraciones aconvoca que esto es por supuesto falso. Y en muchas partes lo que han estado haciendo es mezclando arena limpia con arena sucia para que hay la impresión de que hay menos arena contaminada. Hay una cantidad brutal de petróleo todavía metida en el subsuelo a 20-25 centímetros. En el fondo del mar hay pedazos, fragmentos de material que es lo que traen los buzos que están sacando del mar ahí en Prenancón. Y en medio de todo esto el presidente del OEFA Mario Bayau Poma que tenía solo tres semanitas en el cargo renunció. Otro funcionario que entra y sale así que en este gobierno como una puerta giratoria. El señor renunció luego que se conociera que su hermano trabajaba hace 21 años en Repsol en la refinería de la Pampilla específicamente. Lo extraño es que Mario Bayau Poma sí había declarado este conflicto de interés en su hoja de vida pero el ministro del ambiente Modesto Montoya no le hizo ninguna observación al designarlo. El OEFA como ya les hemos contado aquí es otra de tantas entidades manoseadas por este gobierno que viene sufriendo una verdadera hemorragia de profesionales competentes reemplazados por argollas. En este caso Maya Upova era experto en seguridad radiológica. ¿Qué tenía que hacer en el OEFA? Pues resulta que venía del Instituto Peruano de Energía Nuclear el feudo del ministro Modesto Montoya. Y ahora ¿quién va a fiscalizar este canto de victoria de Repsol? Y ayer terminó la protesta en el Cusco. El gobierno no tuvo más que crear una mesa de diálogo con la región aunque según Blaymir Cerrón esta era una protesta a favor del gobierno. Ya por la tarde se liberó el bloqueo de las carreteras tomadas y por la noche empezaron a llegar los turistas a Machu Picchu. La paralización ha dejado perdidas por 100 millones de soles según cálculos de la Cámara de Comercio de Cusco informó el periodista José Víctor Salcedo. Mientras tanto en la minera Las Bambas se informó que a partir de hoy ya se suspenderá la producción de cobre luego de que no se llegara a un acuerdo ni con los representantes del Ministerio de Energías ni con la comunidad de Fuera Bamba que había tomado la semana pasada instalaciones de la empresa. La mina ya comunicó esto a la Bolsa de Valores de Hong Kong que es donde cotiza. Las Bambas representa ojo el 2% del cobre a nivel mundial. Y ayer hubo un par de incidentes en un evento que tendría que haber pasado totalmente desapercibido un reconocimiento del presidente Castillo a más de 500 alcaldes de todo el Perú una cosa que no tenía ninguna trascendencia pero el primer hecho fue el cambio de suerte del alcalde de Huancayo Carlos Quispele de más indicado como parte de los tiranos del centro. El señor había estado prófugo y de hecho el 5 de abril hace solo un par de semanitas ahí está la foto de su captura Quispe había sido detenido por delitos contra la tranquilidad pública organización criminal en fin y resulta que ahora apareció dos semanas después premiado en palacio por el presidente Castillo un descaro absoluto el del serronismo. El segundo incidente fue el desaire muy celebrado por algunos que le hizo el alcalde de Moche César Fernández Bazán al presidente presidente Castillo se lo devuelvo quiero pistas y veredas para mi lugar no me gustan estos reconocimientos le devuelto el reconocimiento porque a mí no me representa yo no estoy para estos shows dijo pero este es el mismo alcalde que ya hemos denunciado en este programa promocionando el dióxido de cloro que le envió una carta vizcarra firmada con su propia sangre no le gusta el show que llamó a desobedecer la cuarentena aire birmectino mil historias con ese señor se hizo popular con la estatua del guaco erótico pero este señor viajó de Moche a Lima a protagonizar básicamente una payasada y no por figurete sino porque ahora está postulando a la alcaldía de Trujillo amigos trujillanos por favor no caigan con este tipo de gente y por si acaso desde el fin de semana están circulando fake news bulos paparruchas incluso con videos muy explícitos sobre una suerte de ajusticiamiento ojo por ojo del que habría sido objeto el violador de Chiclayo nos contactamos con agentes del INPE y ellos nos aclararon por supuesto que los rumores eran falsos y en lugar de eso este sujeto está siendo trasladado al penal de Chayapalca en Tacna pero este caso ha puesto sobre los reflectores el verdadero cáncer que es la cultura de la violación en nuestro país la segunda población penal más grande del Perú 10.000 personas son violadores pero sale gente como la congresista Isabel Cortés de Juntos por el Perú que propone cosas como reabrir el frontón como vas a proponer reabrir el frontón siendo de izquierda supuestamente progresista ya casi no hay ninguna diferencia entre los extremos ni siquiera me voy a tomar el trabajo de explicar porque es absurdo reabrir el frontón una cosa mucho más importante y que tendría que servir para mejorar los protocolos en el futuro es lo que señala la abogada Brenda Álvarez que no le tomen la declaración a la niña cuál es la necesidad esto lo estuvo pidiendo el padre de la menor también en el programa de Lucar para evitar obviamente que su hija reviva la dolorosa experiencia la familia está pidiendo que se consideren todas las otras pruebas que existen además de la confesión propia del violador un poco de criterio por favor en la administración de justicia y nos vamos con una noticia pintoresca que podría tener repercusiones delirantes el premier Aníbal Torres le dio una entrevista en su casa al etnopatriota un youtuber antaurista y en esa entrevista el premier dijo que era la ultraderecha la que quería cambiar al gabinete y además anunció que van a tomar medidas contra la prensa miren estos pedacitos de la entrevista y la población ya se está dando cuenta de esto de esa ficción que ha creado esto la prensa algo tenemos que hacer por supuesto también con relación a eso porque ya se están pasando ahora no es una falsa democracia porque todo el poder lo tiene este pequeño centro no de poder económico o el que tiene no un determinado color de piel especialmente el que tiene piel blanca ya se cree que por eso es más capaz que los otros eso es lo que quiere ahora la ultraderecha de que Pedro Castillo por ejemplo cambie su consejo de ministros y que nombre ministros precisamente de la derecha o de la ultraderecha entonces ya saben si cambian al premier Aníbal Torres fue la ultraderecha aunque por supuesto para los santauristas con los que este señor se toma el tecito pues todos somos ultraderecha estos fueron los titulares de hoy ya volvemos con los cherris aquí en la encerrona con Marcos y Fuentes clase popular y la encerrona presentan curso de quechua urgente el quechua es un idioma vivo contemporáneo la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos en todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades 10 módulos materiales extra reuniones consultas con soporte en castellano y certificación tu para Chicama nos vemos tu para Chicama bienvenidos de vuelta al encerrona tu mini noticiero en pandemia y hoy tenemos emprendimientos de entretenimiento cultura de un sector golpeadísimo por la crisis y tan necesario para sobrellevar con un poquito de cordura todo lo que está pasando ya saben que si quieren salir aquí tienen que escribir al inbox del facebook de la encerrona a Claudia hola Claudia les escribo de parte de Pugyai Sports un grupo arequipeño que busca difundir la cultura gamer y los eSports este sábado y domingo 23 y 24 tendremos el evento gratuito Yanawara Gaming Fest organizado junto a la municipalidad de Yanawara en el completo magnopata desde las 9 de la mañana el evento contará con entretenimiento para grandes y chicos concurso de cosplay activaciones feria de emprendedores música en vivo juegos diversos y las finales de un gran torneo de Dota 2 donde participa nada menos que Smash el profe queremos darle unos descuentos del 20% al público la encerrona pero como es gratuita la entrada igual entran 20% más gratis que los demás los emprendedores tendrán ofertas especiales para que compren algo con mucho cariño para sus mamis en su día muchas gracias buen día marco les escribimos por la obra El Ornitorrinco estamos estrenándola este 6 de mayo la obra cuenta la historia de Ana y Paco una pareja que convive y disfruta de su sexualidad dentro de una normalidad aparente sin embargo surge la idea de cuestionar la monogamia entre dudas e indecisión David amigo de la infancia de Paco se involucra sin darse cuenta la temporada irá cada viernes del 6 al 27 de mayo son 4 funciones en el Teatro Auditorio de Miraflores las entradas están en JOINUS con el código LAENCERRONA todo junto tendrán acceso a un descuento para más información estamos en redes como Teatro en el Perú Hola encerroners esta vez les traemos una super propuesta para que los más pequeños la pasen super este invierno Cosmos es un taller de arte multidisciplinar para niños y niñas de 5 a 10 años la infinidad del Cosmos hace posible expresarnos a través de diversas miradas trabajaremos con el teatro la escritura creativa y las artes plásticas como medios expresivos conoceremos cómo está constituido el universo aprenderemos a caminar en la luna giraremos como planetas crearemos nuestra propia historia en el espacio por medio de un fanzine y tu propio libro entre otras actividades para volar nuestra imaginación esta experiencia de 3 meses finaliza con una muestra abierta una obra teatral de otro planeta el sábado 23 vamos a tener una clase de prueba gratis a las 10 de la mañana en Barranco para más información estamos en WhatsApp 980 312 518 y en el colectivo escénico las crías en Instagram hola Claudia Romina Jonathan y Marco les cuento que después del lanzamiento en la última edición del Festival de Cine de Lima y de un exitoso estreno digital en el que se agotaron todos los cupos virtuales para verla mañana jueves 21 de abril llega a las salas comerciales LXI 61 en Romanos LXI el segundo largometraje del director Rodrigo Moreno del Valle el filme es un relato íntimo sobre la amistad la historia de cuatro amigos del colegio que se reúnen a pedido de Humberto que se esfuerza por llevar un estilo de vida alternativo alejado de la agitación citadina una noche Humberto recibe una llamada y un correo electrónico que altera su rutina pone a prueba la naturaleza de su camino y el vínculo que verdaderamente tiene con sus amigos invitamos a todos los encerrones a ir al cine y ser parte de esta experiencia pueden encontrar más información en la fanpage LXI 61 WIC muchas gracias por el apoyo no hay tiempo para más recuerden que la encerrona está libre de derechos llévensela a sus radios y televisores locales y busquen en YouTube Instagram Facebook TikTok Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag la encerrona y rútenla con su familia con sus amigos que se ríen de lo que deberían estar admirando con ellos también porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean los que planean todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon que es una plataforma muy segura de usar muy fácil inténtenlo y hoy es miércoles de streaming y quiero hacerles una recomendación distinta se llama Serialify es una app una aplicación y creo que vale la pena para entretenerse en el transporte público siempre y cuando estés en condiciones de que no te arranchen el celular claro es una aplicación para consumir historias en formato teléfono no sé cómo decirle hay historias que se cuentan a través de videollamadas otras como esta que me enganchó mi gata me habla se cuentan en formato chat de whatsapp les recomiendo mi gata me habla en Storyify porque es bastante divertida y apta para toda la familia pero hay de todo en la aplicación romance, terror en fin es de pago pero si les interesa explorar este tipo de formatos puede ser bien bien interesante y divertido Storyify está disponible en Android y iPhone eso es todo por hoy soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrona el único noticiero que te manda un abrazo chao hasta mañana todos los días minuto a minuto recibimos contenido contenido que muchas veces es irrelevante y nos distrae de las cosas que están pasando y que nos importan soy Jonathan Castro editor general de La Encerrona y mi trabajo consiste en conseguir información nueva original y sobre todo relevante para el país si les gusta el trabajo que hacemos consideren suscribirse al Patreon o enviarse a nuestra comunidad de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!